Hola, hola, el día de hoy ando bien emocionado porque van a venir unos artistas que la verdad me encantan y pues ya ando arreglando todo para irme al baile. Bueno, pues tengo unas camisas, pero no sé cuál escoger. Pero aquí tengo a Mireia y a Mireia le encanta la moda, ya saben que ella anda bien arreglada. Vamos a preguntarle a ella cuál le gusta. A ver Mireia, ¿cuál escoges de esas tres? Que me voy a poner una tejana como gris, la que compré nueva y no sé cuál ponerme. Esta es para agarrar novia. Esta es para agarrar una mira. Y esta es... ¿Para agarrar todas? Sí. ¿Y tú crees que me ponga? Pues mira. Es que también quiero ponerme una para el santo de Carla, no sé cuál escoger. Para el baile de Carla. Bueno, a mí se me hace que para el baile esta porque está más frescozona, más juvenil. Y una de estas para el cumple de Carla. Para el cumple de Carla me encantó esta. ¿Sí? No manches, mire, ella piensa, es igual que yo. Bueno, ya estoy en mi cuarto y déjame enseñarles el outfit completo que me va a poner hoy en la noche. Mire. Bueno, esta es la camisa que voy a usar. Está bien chida. Me encantó, la verdad. Y este es el pantalón que voy a usar, como pueden ver. Y estos son los calzones. ¡Ah, la madre! Agarré los que están rompidos. No, bueno, ahora voy a poner otros calzones. Y más aparte, son los calzones que tengo. Porque aquí en la casa, Carla, mi mamá, todos se ponen los calzones. Y por eso no tengo ni un par. Bueno, voy a poner uno de una marca y otro de otra marca. Y esta va a ser la tejana que voy a usar hoy. Miren, está bien, bien padre. Ahorita voy a poner todo el outfit para que miren cómo miro. Algo bien. Bueno, antes de enseñarles mi outfit, lo que voy a hacer, voy a la tienda de mi amigo. Y dice que tiene unas botas que bien chidas y que vienen acá. Bueno, vamos a su tienda a ver qué tiene. Bueno, pues sígueme. Bueno, antes de irme a la tienda de botas, mi mamá me regaló esta camisa. Es una foto mía de chiquito. Y a normas a mí me viene una camisa. Todos los tienen una camisa. Miren, déjame enseñarles. A ver, es la de Mireia. Mireia, ¿quieres acompañarme a las botas? ¿Tú también te la sonar? Vámonos, vámonos, vámonos. Porque ya se está haciendo tarde. Vámonos. Bueno, va llegando a la tienda de mi compa. Nomás Mireia no pudo venir porque le hablé a mi amigo. Y él me dijo que no tienen botas para mujer. Bueno, pues vamos a ver qué tiene. Bueno, sígueme. Bueno, se me hace que esta es su tienda. Déjame entrar así a ver si está. ¡Eh, chiquito! ¿Chiquito, dónde estás? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué dices? No, hombre. ¿Cómo estamos? Vine por unas botas mamaronas como las que te has puestas. Claro que sí, compadre. Llegaste al lugar correcto. Al número bueno. ¿Cómo que andaba buscando más? Como algo negro y acá de una piel exótica. Estos son los botas que me encantaron. La verdad, yo vine casi por esta. ¿Te las calo o qué? Calate, las compadre. A ver, tú me dices. ¿Cómo la sientes? Oye, pero espérame. ¿Qué traes ahí en la camisa? Es mi foto cuando era niño. ¿No te gustaba? ¡Ah, güey! ¿Eso eras tú? Sí, soy yo. No, hombre. Bueno, vamos a calarle la bota. A ver, vamos a ver. Así, con estas botas y con la camisa que traigo. Imagínate. Cállate, mamón. Te van a sobrar las maestras. Las mamás ustedes. Estos me encantaron. Bueno, una más. A ver, cállate la otra para verla. Una, la otra. Bueno, vamos a calarle las otras. A ver, estas. A ver, ¿cuál le gusta más? Vamos a preguntarle a la gente a ver, a ver, ¿cuál se mira más bien? Sí, díganos en los comentarios, ¿cuál les gusta más? Sí, tenemos que ver. A ver, a ver, ¿le enseño unas botas? Grábanos. Nah, chiquito. Para mí, estas son ganadoras. Bueno, estas fueron las que escogí. La verdad, me encantaron. Eh, ¿qué? ¿Qué pasa a hablar con una chiquibaby? Que vamos a hacerles una herida. Que vamos a sacar una mamá soltera. Bueno, esas fueron las chidas. Esas fueron las que escogí. La verdad, me encantaron. También agarré esta cachuchita. Listo que ya. Ya está, mi marquitos. Aquí estamos, iré a sus órdenes. Espero que las disfruten. Oh, me van a encantar. Bueno, pues ahí estamos. Claro. Está chocalaba y échale las botitas porque me las voy a ayudar. Ya estás, compadre. Que te vayas muy bien, ahora. Vamos, ahí. Gracias. Bueno, pues yo llegué a la casa. Traigo las botas acá atrás. Y ahora me voy a calar todo mi outfit. Me voy a calar la camisa, el pantalón y todo el rollo. Y bueno, me voy a poner unos canciones que no te han rompido. Y ahorita les voy a enseñar cómo luzco. Bueno, pues síganme. Bueno, esto es mi outfit. Miren, aquí están mis botitas, las negritas. Una vueltecita. Y ahora déjenme acercarme para el frente para que miren. Cómo miro de lado. La tejenita de lado, así. La ruita bien cepillada, bien cremeada. Ahora díganme en los comentarios qué piensan de mi outfit, de mi camisa. A mí me encantó. Ustedes qué piensan. Ustedes díganme. A ver, Carla, ¿qué piensas de mi outfit? Yo opino que mi outfit está más bonito. Pero tú no te exigaste, te has cambiado. Tú, ahorita que me cambie va a estar mejor que el tuyo porque el tío como que no. Bueno, ahí comenten si les gusta, ahí los dejo y... ¡Wiii! ¡Aaah!